Bueno, esta, eh, bueno, ahora, como le di un día, como es un listo de arroz, bueno, vamos a hacer la última parte echada, eh, el arroz, voy a ir a, a casarlo con esto, pero ustedes también si quieren pueden casarlo con esto. Vamos a echarlo. Miren, como son cucharas, usted, así, eh, yo acá adentro le eché catorce manos mías, pero ustedes pueden echarlos sin esto si quieren. Vamos a echarlo. Ahora vamos a revober. Bueno, ahora vamos a taparlo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y esta ha sido mi primera cocina, así que denle like porque me lo merezco. Y bueno, este será, este video será, hasta la próxima. Bye.